Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Eurotrack Simulator 2 Nuevamente amiguitos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por John Deat Hoy tenemos nada más y nada menos que este clásico de clásicos Se trata del Renewal 12, vamos al interior, ustedes ya conocen como es este vehículo papi Que realmente este es como la evolución del Sandero, yo creo, porque la evolución como tal del Renewal 4 viene siendo el Renewal Quit Este es como la evolución supongo yo del Sandero, lo digo por lo espacioso, por lo grande, por su... no sé amigos Siento eso, siento... bueno la evolución del Sandero no amigos, o sea este es como el anterior O sea el Sandero es la evolución de este, me corrijo, corrijo amigos, el Sandero es como la evolución de este vehículo Bueno si lo estaba diciendo bien, bueno ya me enredé amigos, el caso papi es que estamos en la finca de Virtual Bus Colombia Vamos hasta Fresno, así que sin más decir papi yo no sé, John nunca me va a hacer una finca mía amigos Él nunca me ha dicho, hey Fález mira para tener una finca debes tener tal cosa, yo no sé parce Pero si sería genial que John me le hiciera una finquita papi al canal hermano, John John yo desde que este mapa nació yo he estado aquí con él, sí que yo lo he criticado Obviamente le he hecho sus críticas constructivas, yo lo acepto hermano, yo lo acepto Pero, pero ya ve, el mapa ha mejorado mucho y cuando el mapa mejora papi yo lo digo No es por lambonear, yo no lamboneo a nadie, eso sí es... a ver María ya empezó Papi estos carritos viejos, amigos les prometo que este mes voy a comprar palanca Les prometo, o sea, les prometo Voy a comprar palanca y voy a ver si hago unos sorteitos por ahí al final de mes Amigos, este mes yo creo que sí voy a hacer eso Eh Ave María, qué berraquera, qué berraquera Oiga amigos, de paso, yo no sé ustedes, si la mayoría de ustedes pues conozcan quién es mi hermano El día de hoy está de cumpleaños, así que pues nada amigos Y me agradaría que en los comentarios le escribieran un feliz cumpleaños Fabián Para los que no conozcan el nombre de él, así es el nombre de él amigos Así que nada amigos, eh, hoy voy a estar un poco ocupado obviamente con todo esto Y pues papi, ya, uy hermano, qué bonita cascada la de aquí Qué bonita cascada Ay Dios mío Ay Dios mío Ay hermano, qué bonito, qué bien desarrolladito está ahí la parte del agua, ¿no? No, mi rey No, es que esta palanca me está diciendo Cámbiame ¿Cuál que en este mes me cambia? Es que ya me tiene que cambiar Ahí ya le voy cogiendo el ritmo, ahí ya le voy cogiendo el ritmo amigos Ok, prendemos un poco Ahí supongo que llevo las luces encendidas Pero con la nueva actualización No vemos cuándo se encienden amigos Eso, eso sí me ha gustado de esta actualización Eh, que, que cuando estamos de día Ya ven amigos, ahí llevo prendidas las luces Y no sé si las llevo prendidas o no Con un cuepuche Y como no puedo ver el, el movimiento del Del palito amigos Yo no sé esto de dónde prendían las luces Creo que esto tenía un botón por allá al pie de los pedales Para prender las luces Increíble los carros de, de, anteriormente ¿No amigos? Inclusive ahora que Díaz hablaba Creo que ahora que Díaz Ayer en directo Una vez me miré un video amigos Donde ponían a jóvenes de 20 años, 19 años A subirse a vehículos de estos Y le decían Papi, arranque el carro Prendale las luces Haga tantas cosas Y hermano, sencillamente Los, los jóvenes no podían Y a los viejitos los ponían a subirse En, 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 en carros A las personas de edad Los ponían ya a subirse En carros De alta gama Como los Tesla Y eso Y pues empezando Los señores no tenían Ni la mayor idea Bueno, yo creo que yo tampoco Subiéndome a un Tesla No, no, no Papi O sea Dios mío Si, 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 si Si hermano Me subo a una parado Y me queda grande ¿Cómo será subiéndome a un Tesla? Sabiendo que hermano Eso tiene más actualización Que un berraco ¿No? Y pues pobrecito Imagínense amigos Si eso es uno Que le da vaina Subirse un carro de esos Porque siente que le va a quedar grande Pues ahora un, un señor Ya de edad Que por lo general Bueno, yo no sé Lo digo por mi abuelito Y por lo, por el, por los abuelitos De amigos que yo conozco Que ya se vuelven un poquito Tercos ¿No? Digamos Ah, no, no hermano Es que ya loro viejo No aprendí a hablar Ese es el decir de ellos Hermano Entonces Imagínense Si ellos obviamente Se van a rendir Muy fácil Obviamente uno si le va a cacharrear más Pero si amigos Y los jóvenes No podían manejar Ni siquiera manejar el carro Y si lo manejar No, parce Es que era, era muy complejo De verdad Yo, yo creo que En ninguno de los dos Yo hubiera podido Si me ponen un A mí me tienen que poner Es un sandero ahí Y obviamente ellos Pues en un sandero Si, si, si Si van a manejar ¿Verdad? Ok, amigos Salimos Espere que lo apague Ojo Dele, 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 dele Dele detrás de ese Papi Dele detrás de ese ¿Quién dio miedo? Maldita sea Dios mío Dios Dios, dame paciencia Dame paciencia Dame paciencia Ahí está Segunda Y eso que yo Disque invitando a una amiga ¿A qué? Y que yo le enseño A manejar acá Amigos Dios mío Dios mío Cuando la invite No, es que Me toca decirle Que ya no venga Que ya no venga Y que mientras yo Compro la palanca Porque de verdad Esta palanca Está una cosa De locos Dios mío Bueno, papi Como que el tráfico Por acá es lento Pero para eso Vamos con severa Seguridad Amigos Acá llevamos Ocho Ibar Que nos funcionan A la perfección Eh, eh, eh ¡Ay! Hermano Juego Pero entonces ¿Qué? Mi Rambi Vale ¿Ah? ¿Entonces que me va a echar El carro? ¿Qué mijo? No, pues Entonces bajémonos Aquí hermano ¿Ah? Oh papi Respeta la vía Respetado ¿Qué tal que yo te haga Esto entonces? ¿Ah? ¿Pero qué tal este loco? No, pa' esta palanca Dios mío Dios mío ¿Y se acuerdan Que yo les había dicho Y es que no Ya se está arreglando? Sí, claro Se está arreglando harto A ver A ver Acomodo aquí Acomodo aquí Quitamos la pausa No amigos Antes O yo no sé Si es que el simulador Es muy realista Amigos Y entonces Por eso mete otro cambio Que no tiene que meter Porque sabe que vamos En un carrito antiguo Maldita sea Eso sí papi Le eché buen freno Le eché buen freno Buen aceite el freno Buen aceite Buen líquido de freno Perdón No amigos Muy paila andar así Realmente me dañó El video De esta palanca Hoy Tan bonito Que está el día Tan bonito Que está el día Toca llevarlo En cuarta Y tercera Supongo yo Que en esos cambios Me voy bien ¿Verdad? Alcánceme si puede Polocho Claro Claro Es que cuando ya Uno se tranquiliza Con lo de los cambios Ya puede ir Es mucho más tranquilo ¿Moví el trípode? Ah no 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 Es que amigos Últimamente no sé Quedo como incómodo Porque me va a tocar Que comprar Un ¿Un qué? Un adaptador Para poder Es que la cámara Me está quedando Literal voy a terminar Partiendo el cable Porque me está quedando Muy templado ¿Me entienden? Entonces Me toca pegar muchísimo El trípode No es que amigos Está muy lejos El cable Entonces Claro El trípode Pega con las patas De la silla Con las rueditas Y ahí es cuando Paila Uy no Mi rey Este trancón ¿Qué? ¿Qué? Que ningún Avispado De estos Le doy por adelantar ¿Qué pasa amigo? ¿Cuál es el miedo? Relájate Hombre Acabas mero Piloto Hermano Si acabaron Las vacaciones De Semana Santa Amigos Y cada quien Vuelve Para su casita Este fin de semana Que es fin de semana De relajo A ver amigos Cuéntenme Ustedes ¿A dónde Fueron Esta Semana Santa? Abajo en los comentarios ¿Dónde estuvieron? Si fueron a la casa De sus abuelitos Muy bien Si no salieron Muy bien Si estudiaron Muy bien Todo es válido Aquí Así que no les deé Cosa a contar Papi cuéntenme Que somos una familia Somos para estar unidos Y no olviden amigos Abajo en la descripción Les dejo el link De mi canal de Twitch También les dejo el link De mi Instagram Y de mi Twitter Donde pues Últimamente Por Instagram He estado Inactivo amigos Pues por ciertas cosas Que he tenido Así personales Y pues Uy amigos No me queda mucho tiempo La verdad Pero ya 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 Próximamente Regresamos nuevamente A las historias De darle con toda Vale amigos Por ahí No sé si ustedes sepan Quien es Paisa Me escribió para lo del rol Pero bueno Nunca más Me escribió lo del rol Y le respondí Y le respondí Y ya no volvió a responder Entonces como que Pero sí amigos Sería chévere Ir metiendo pues nuevos streamers Siempre ustedes saben Que mi sueño siempre ha sido Como tener un grupito Chévere De personas que Que hagan el bien Que se motiven Todos los días A grabar durísimo A meterle Porque ustedes saben amigos Que no sé Yo me considero De las pocas personas Que sube dos videos diarios Todos los días Y de paso hago stream Entonces necesito personas Que estén así de motivadas ¿Me entienden? Y pues Digamos Jay Pues bueno Él no le mete a YouTube Pero digamos con Twitch Es muy muy disciplinado Lo mismo Esta persona A la que le estoy hablando Y otro es el rojo No sé si ustedes lo conozcan Es como ellos Amigos Como ellos Los que he conocido Que así le meten durísimo Durísimo a los juegos Y eso Pero bien Para ser un team Es algo complicado Porque eso toca hablarlo Toca charlarlo Y pues por el momento Pues estoy con Jay Creo que estamos haciendo Un buen trabajo Pero sí siento que Que si nos unimos Entre más Sería mucho más chévere Porque Qué chévere que exista Un team colombiano ¿Verdad? Entonces Es como eso Pero bueno amigos Lo que les decía Por el momento Yo me siento Súper bien Con Jay Lo que les digo Este mundo Me ha dado A conocer Tan buenas personas Que Que o sea Lo malo Ni me importa Lo malo Que ocurra No me importa Amigos Porque realmente Solo pongamos El ejemplo De las personas Que conocí Jugando GTA V Por quienes Hoy realmente Hoy en día Es quien es El rol Porque ustedes Ven GTA V Es gracias A las locuras Que hacíamos Con A quienes llamamos La familia Fallets La familia Fallets Amigos Siempre fue Y siempre será Familia Fallets Sitzenon Bueno Ya entendemos Lo de que Por obvios motivos Amigos De que ya crecemos De que ya Queremos depender De nosotros mismos De que ya empezamos Nuestras labores Universitarias Nuestro trabajo Todas esas Todas esas cositas Amigos Que obviamente Es lo más importante En la vida de uno Siempre llega el momento En el que la vida de uno Empieza a ser Muy primordial Y ya uno Tiene que dejar de lado Los juegos Parte de los amigos Porque eso pasa Amigos Eso pasa Digamos Por eso yo les digo Mucho Que disfruten El colegio Que es la mejor Etapa de la vida La universidad Dicen que también Bueno pues Por lo de las fiestas Por lo de todo Este tipo de cosas Amigos Que pues Particularmente No soy muy amante A las fiestas No soy muy amante A ambientes ruidosos Nada de eso Amigos Yo soy más tranquilo Aunque no parezca Yo soy mucho más tranquilo Pero el colegio Es una etapa bonita Pero entonces Cuando uno entra Cuando entran a la universidad Ya llega a esa parte Donde ustedes dicen Bueno igual vamos a seguir hablando Claro ustedes siguen hablando Amigos Pero ya no será lo mismo Porque en la universidad Ya se está luchando El futuro de uno Se está construyendo El futuro de uno Entonces es como eso ¿No amigos? Eso pasó con la familia Fallets Mientras estábamos en el colegio Todo bien O sea Todo era bien Porque Pues ellos tenían su tiempo Simplemente hacían sus tareas Y breve Salía de Papintura Todos los domingos Trabajábamos fuertemente Yo tengo mucho que agradecerle A Chan A Nico A Soy Diano Amigos También Soy Diano Excelente persona Si no saben De quién les hablo Amigos Créanme Y pues imagínense Que son Muy buenas personas José Alexander Los españoles Ellos Ellos también me ayudaron muchísimo En cuanto a los convoys Eran muy atentos Excelentes personas Nunca una envidia Nunca una sola pelea Hama ¿Quién más? Amigos Itzenon Nico Guzzi 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 También excelente persona Amigos De verdad que Me siento feliz Amigos Y me da mucha alegría Poder ser quien soy Hoy en día Amigos Y saber Que no Que no crecí como tal Solo Sino que ellos Como que Fueron parte De este crecimiento Que hicieron parte De esto Que les encantaba Grabar conmigo Que les encantaba Hacer contenido Que gracias a ellos Muchos de ustedes En algún momento También tuvieron Una sonrisa gigante Amigos Entonces Nada amigos De verdad que me pongo Muy nostálgico Cada vez que me Pongo a recordar Esas bonitas etapas Donde conocí Tan excelentes personas Tan Como Como que me motiva Amigos Como que me motiva Porque en la vida Nos encontramos Más personas Buenas Que malas Las malas Van a estar En cada esquina Amigos Pero siempre Nos tenemos Que quedar Con lo bonito Amigos Con lo bonito Con los bonitos Recuerdos Y me están adelantando Como locos Que les pasa Hermano Que les pasa Ya ven Oiga Está bonita La carretera También Entonces Ya ven Amigos Son Todas esas Cositas Que uno dice Vaya Valió la pena Y pues nada Amigos Hoy en día Estamos un poquito Separados Un poquito Lejos Pero Créanme Que Que ese cariño Y esa amistad Que tenemos Con ellos Nunca va a morir Si yo en algún momento Llego a tener Millones Y millones De suscriptores Ah Rodolfo Se me escapaba Rodolfo Se me escapaba Rodolfo Amigos Rodolfo Es una excelente Persona También De verdad Aparte De que estoy seguro Que va a estar Viendo este video Es 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 excelente Persona O sea Se preocupa Por el contenido Del canal Me manda Cosas Como que Hey Fallets Mantiene muy pendiente De las actualizaciones Me mantiene Escribiendo Y es chévere Amigos Son personas Que 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 Todo Mundo Deberíamos Conocer A alguien Como Rodolfo Como 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 ellos Amigos Todo Mundo En la vida Deberíamos De tener Amigos Así Con los que Uno puede Contar Sin ningún Interés Económico Sin ningún Interés Material Amigos De verdad Amigos Que si en algún Momento Yo sé que Los necesito Para algún Consejo Algo Van a estar Ahí Entonces De verdad Que Agradecido Con youtube Por todo Lo que Me ha Dado Los dos Canales Comunidad Excelente De verdad Que la Comunidad De este Canal Cada día La amo Más Porque es Muchísimo El apoyo Que le dan Al canal Y pues Nada Amigos Yo creo Que ya Por acá Me toca Buscar Es una Tienda Es muchísimo El apoyo Que le dan Al canal Y pues Me siento Orgulloso Yo me siento Muy orgulloso Amigos Por favor Si han llegado Hasta esta Parte del Vídeo Quiero que En los comentarios Dejen Un emoji De aplausos Por favor Un aplauso Que ustedes Papi Se lo merecen De verdad Se merecen Mil Aplausos Porque son Las personas También Más bonitas Que he podido Conocer Las personas Que me han dado Un apoyo Incondicional Y amigos De verdad Que eso Es gratificante Eso Llena de motivación Y eso llena De muchísimo Valor Amigos Digamos Soy un ser humano No tengo buenos días Hay días En los que estoy Completamente Pues No mal Pero si aburrido O no tengo motivación Y saben que hago Me pongo a leer Los bonitos mensajes Que ustedes Donde yo muchas veces No les doy corazón Pero sin embargo Yo los leo Ustedes me dejan Ahí en los comentarios En los comentarios Y me motiva tanto Que leer los mensajes Como tipo Falets Alegras mis tardes Fales muchas gracias Nunca dejes de subir contenido Fales muchas gracias Por tus videos Gracias por hacerme reír Digo Bueno Yo soy importante Para ellos O sea Soy importante Y tengo Un motivo Por el cual luchar Que son 320 mil personas Que tenemos En este canal Para sacarles contenido Diario Amigos Y que sea Muy entretenido Y que la pasemos Muy bacano De verdad Muchísimas gracias Por tan infinito apoyo Que se le da Al canal Dios los bendiga Y yo me meto aquí Amiguitos Uy Aunque este doble troque Me va a chocar Disque doble troque Eh Ave María Pero entonces Papi ¿Bailamos o miedo? Yo debí quedarme En una tiendita De la parte de atrás Llegamos al terminal Amigos Aquí vamos a recoger Una familia Que llega Papi Y a seguir El trayecto Amigos Sin más decir Esto ha sido Toda esta gran Aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video Espero les haya gustado La bonita reflexión Del día de hoy Eso ha sido todo Nos vemos En la próxima Chao, chao Si no te stes No te desesperí Mi Si no te desesperí Gracias.